Hey yo, I'm B-Chun, hey nigga, demuestrame lo que tu sientes por esa gala Que ella sepa que lo que tu sientes por ella es amor, I'm B-Chun, Japanese Yes nigga, eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Yeah what, I'm missing life Eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Baby a mi me encantan tus labios, y las veces en que me has dado un kiss, me gusta baby besar tu cuello, hay que te rices y empieces a reír La manera en que tu caminas, aun no se como puedo resistir, canto porque sabes que te amo, yo sé aquel día en que me dices el sí Pero se que tu lo haces por ella es amor, eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Eres una niña Eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Hey yo I'm missing life Bien hermosa ya Que tengo en mi mente y en mi cuerpo, en mis pensamientos y en mis sueños, hay muchachita que voy a hacer sin ti, si tu me haces falta yo me voy a morir So tu eres bella, hermosa, nunca perezosa, siempre me cocina, siempre me lava la ropa, no como Ibe que siempre cocinaba sopa 14 de febrero vivimos con una copa, bella y hermosa, no perezosa, no seas como ves y bea y olorosa Eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Eres una niña Eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy I'm missing life Todo lo que hago chica es por ti, si no te tengo cerca pienso que voy a morir, eres ese vicio que me gusta a mi, me encanta que tu estés junto a mi Eres una niña Todo lo que hago chica es por ti, si no te tengo cerca pienso que voy a morir, eres ese vicio que me gusta a mi, me encanta que tu estés junto a mi Pues si, ya tu eres bonita, eres el numero uno en la lista, pues si, ya tu eres bonita, por eso ahora te cantas ya para mi se indica Eras una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy Y Eres what I'm missing life Eres una niña cuando yo te conocí, ahora eres esa chica que a mi me hace feliz, a mi se voy ¡Eras quien bonita, te ha de! I'm missing life Baby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.